El nuevo dron de guerra de China puede dividirse, formar enjambres y atacar a Estados Unidos. Los científicos chinos afirman que el nuevo avión no tripulado puede dividirse en múltiples unidades mientras está en el aire, dando a China una nueva ventaja táctica en la guerra de enjambres de aviones no tripulados. Científicos chinos han desarrollado un nuevo tipo de dron de guerra que puede multiplicarse rápidamente en el aire, para atacar adversarios potenciales como Estados Unidos, informó el South China Morning Post, SCMP. El nuevo dron es similar a un multirotor chino DJI, que puede dividirse en 2, 3 o incluso 6 drones más pequeños en función de las necesidades de la batalla. Cada dron solo tiene una pala, pero puede planear, moverse libremente como un dron normal y comunicarse con otros drones. Además, cada uno puede desempeñar una función específica, como mando, vigilancia, seguimiento e incluso ataque, colaborando para completar una misión. El South China Morning Post señala que los avances en esta tecnología han sido lentos debido a la notable disminución de la eficacia de vuelo de los drones tradicionales combinados. Sin embargo, un equipo de investigación dirigido por el presor Shi Ziwei, de la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Nanjing, afirma haber superado este reto, según un artículo revisado por expertos y publicado en la revista Acta Aeronáutica y Astronáutica Sínica el mes pasado. El equipo de Shi afirma que la combinación de drones presenta una eficiencia de vuelo casi dos veces superior a la de un dron multirotor de tamaño similar. Incluso después de la separación, el equipo afirma que su eficiencia de vuelo seguía siendo más de un 40% superior a la de los pequeños drones tradicionales. La primera demostración aparente de que los drones combinados podían superar a los individuales en cualquier estado de vuelo. El South China Morning Post señala que el dron chino de una sola pala, que puede lanzarse con la mano como si fuera un boomerang y despegar verticalmente desde el suelo, se parece al dron Samarai de Lockheed Martin, que puede planear en el aire y aterrizar en una zona específica. Sin embargo, el South China Morning Post afirma que el dron de Lockheed Martin se ve limitado por su resistencia, capacidad de carga y autonomía limitada. La fuente también señala que, aunque Estados Unidos preveía desplegar estos drones desde grandes aviones, corrían el riesgo de ser derribados. También afirma que otros equipos occidentales han desarrollado modelos similares, pero hasta ahora sin aplicaciones prácticas a gran escala. En cambio, China domina la industria de fabricación de drones civiles, lo que significa que la tecnología de prototipos como su dron de una sola pala puede madurar rápidamente. Drone DJ informó en diciembre de 2023 que tres de los cinco principales fabricantes de drones civiles son empresas chinas, siendo DJ primero, con sede en Shenzhen, la mayor del mundo. Varios factores contribuyen a la ventaja de China en el desarrollo de drones. En un artículo del Foro Económico Mundial de septiembre de 2018, Harrison Wolf señala que DGI innova más rápido que cualquier otra empresa de drones e integra las capacidades de sus competidores rápidamente, al tiempo que desarrolla las capacidades necesarias para un vuelo seguro más rápido que la mayoría, lo que permite una mejor adquisición de datos aéreos, intercambio de vídeos y experiencia del usuario. Wolf también señala que la capacidad del gobierno chino para invertir fuertemente en tecnología y en el sector aeroespacial puede ser su mayor baza, debido a su liderazgo y economía vertical. Además, la estrategia de fusión civil militar de China permite que los avances en tecnología civil de doble uso se reconviertan rápidamente en aplicaciones militares. Si se convierten en armas, estos nuevos aviones no tripulados pueden incorporarse a una ojiva de racimo en un misil, convirtiéndose en bombas inteligentes capaces de buscar y destruir objetivos de forma autónoma. Este enfoque combinaría la letalidad de los drones de visión en primera persona, FPV, ampliamente utilizados por ambos bandos en la guerra de Ucrania, la precisión y autonomía de la inteligencia artificial, y el mayor alcance que recen los misiles balísticos y de crucero. En enero de 2017, el Departamento de Defensa de Estados Unidos abrió una convocatoria para una munición inteligente de sistema aéreo no tripulado, UAS, en racimo para el despliegue de misiles desde el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, ATAMS, o el Sistema de Cohetes de Lanzamiento Multiplediado, GMLRS. La solicitud establece que el objetivo es producir un enjambre de drones de largo alcance desplegable por misiles para lanzar pequeños penetradores explosivos, EFP, contra diversos objetivos. El Ejército de Estados Unidos desea una carga útil lanzada por misiles de múltiples cuadricópteros, con el misil liberando su carga útil durante el vuelo. A continuación, los drones desacelerarían hasta una velocidad adecuada para desplegarse, identificarían los objetivos potenciales, maniobrarían hasta ellos y los detonarían. Entre los objetivos potenciales mencionados en la solicitud del Departamento de Defensa figuran tanques, piezas de artillería de gran calibre, barriles de almacenamiento de combustible, tejados de vehículos y depósitos de munición. Unos cuantos misiles armados con ojivas de este tipo podrían diezmar toda una división acorazada, lo que plantea la cuestión de si los tanques están obsoletos en la nueva era emergente de la guerra con drones. Estos drones también pueden ser mini minas aéreas, similares a las municiones de merodeo de mayor tamaño. Los drones en miniatura podrían lanzarse a un entorno en el que puedan patrullar y responder a estímulos específicos detectables con los sensores de a bordo. Sin embargo, es muy probable que su relativamente corta autonomía de vuelo restrinja su utilidad en combate. Las operaciones especiales a pequeña escala también son posibles aplicaciones de los drones de racimo, proporcionando un multiplicador de fuerza para los equipos de fuerzas especiales mediante la creación de enjambres de drones a nivel táctico. Asia Times informó en febrero de 2024 de que China ha revelado planes para transformar sus operaciones militares mediante la integración de sistemas avanzados no tripulados, un cambio estratégico hacia operaciones especiales dirigidas por drones en escenarios bélicos, incluido un posible conflicto con Estados Unidos por Taiwán. El escenario del Ejército Popular de Liberación de China se planteó para 2035, cuando se produce un conflicto a pequeña escala entre China y un país vecino sin nombre en el que ambas partes acuerdan limitar su equipamiento a armas pequeñas, incluidos barcos, drones y cañones antiaéreos. En este escenario, el Ejército Popular de Liberación de China debe atacar rápida y silenciosamente detrás de las líneas enemigas, golpeando centros críticos de mando, control y suministro. El plan también especifica que los drones construidos específicamente para una operación de este tipo deben ser capaces de operar sólo sin enjambres, volar a altitudes extremadamente bajas, atacar más allá del alcance visual y perseguir a las fuerzas enemigas. A pesar de ser líder en tecnología de drones, China se enfrenta a importantes retos en el desarrollo de enjambres de drones. Emily Stewart señala en un estudio del Instituto de Estudios Aeroespaciales de China de octubre de 2023 que un reto clave es gestionar la compensación entre la potencia informática de los drones y el tamaño de su carga útil frente a la duración de la misión, ya que una mayor capacidad informática podría aumentar la carga útil o acortar el tiempo de la misión. Stewart menciona que el procesamiento de la enorme cantidad de datos recogidos por los sensores de los drones exige equilibrar la precisión de las estaciones centrales terrestres de gran tamaño y el procesamiento puntual de los datos. La congestión del espectro se hace evidente al aumentar el tamaño de los enjambres, ya que cada drone compite por un ancho de banda y señales similares, lo que supone un riesgo para el funcionamiento eficiente. Stewart afirma que los enjambres de drones se enfrentan a obstáculos en entornos complejos y variables, como terrenos urbanos o montañosos, ya que la percepción limitada de los sensores y las zonas de operación dinámicas pueden complicar y comprometer las operaciones. Stewart plantea la posibilidad de que el fallo de un solo drone provoque el colapso de toda la misión, lo que subraya la importancia de un diseño robusto, mientras que la ampliación del tamaño y el alcance operativo de los enjambres de UAF puede provocar retrasos cruciales en las comunicaciones.